Gracias por la oportunidad de venir aquí a exigirles y a informarles de algo que por fuerza ustedes ya conocen. En España el derecho a la vivienda es un derecho que está constreñido exclusivamente al nivel de renta. Si se dispone de nivel de renta suficiente, pues se podrá comprar, alquilar o acceder de alguna forma a una vivienda. Si no se dispone de renta, no hay posibilidad de acceso a una vivienda, porque en este país no existe la vivienda pública. En este país el nivel de parque público de vivienda apenas roza el 2%, el 2% del total de vivienda existente, mientras que en países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Alemania, Austria u otros, ese parque ronda una media del 20%. Por tanto, ese déficit importantísimo estructural de nuestro país, que además es consecuencia directa de las políticas de vivienda que se han ido aplicando, es el que hace, el que impide que millones, que cientos de miles de personas, de familias, no puedan tener acceso a una vivienda, porque no existe esa vivienda. En definitiva, podemos decir que el derecho a la vivienda en España es un derecho de pago. Si lo comparamos, por ejemplo, con el derecho a la sanidad, basta con que una persona pague sus impuestos o simplemente incluso no los pague porque no tenga ingresos y tiene derecho a la sanidad. Sin embargo, para acceder a una vivienda en este país es necesario, en primer lugar, pagar los impuestos, porque hay que tener renta, y luego poder pagar la casa. Es decir, se exige un doble requisito para el ejercicio de un derecho que para nosotros es tan fundamental como el derecho a la sanidad o como el derecho a la educación. Y lo hemos visto cuando hemos tenido que confinarnos en vivienda. Hemos visto cuando había muchísimas, cientos de miles de personas que no tenían esa vivienda en la que confinarse. Y hemos visto cómo no había salida para esas familias. Las plataformas afectadas por la hipoteca somos un movimiento social con 11 años de historia que surgimos como respuesta popular a la anterior crisis, a la pandemia financiera. Esa pandemia financiera de 2008 en adelante que provocó más de un millón veinte mil desahucios y un número incalculable también de suicidios, dramas, sufrimiento enorme. A fuerza de ser criminalizados, a fuerza de lucha, de tenacidad, de tesón, de multas, de mucho esfuerzo, conseguimos demostrar que se podían hacer cosas diferentes. Conseguimos demostrar que era posible conseguir de acciones en pago, que era posible conseguir alquileres sociales. Y conseguimos también demostrar que el sistema jurídico español en materia de ejecución hipotecaria era una mera estafa, era una puñetera estafa, que las hipotecas estaban preñadas de estafas. Pero nosotros no nos creísteis, no nos creyeron y tuvo que venir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tumbar el procedimiento de ejecución hipotecaria español, a hablar del incumplimiento de las medidas en materia de derechos de los consumidores por el incumplimiento de una directiva ni más ni menos que del año 93, que a día de hoy sigue sin estar implementada, que es la directiva 93-13. Y no solo nos tuvimos que enfrentar entonces a la banca, también a las autoridades. Y esperamos que en esta ocasión no tenga que ser así. En la crisis actual es cierto que se han adoptado medidas sin precedentes. Reconocemos que se han adoptado medidas de mejora, medidas de protección. Pero son medidas, desde nuestro punto de vista, muy insuficientes. Son medidas que dejan fuera de la protección, que dejan atrás a cientos de miles de familias. Para empezar, las medidas son eficaces, digamos, se aplican sobre las personas que han devenido en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID. Pero es que hay cientos de miles de familias que ya venían vulnerables de casa, que ya eran vulnerables de antes y no están protegidas por el conjunto de medidas que aquí se toman, que ahora se han adoptado, que son positivas, pero insuficientes, decimos. Nosotros estamos planteando en este sentido, por ejemplo, en materia de hipotecas se ha planteado una moratoria que es exigua, que es muy cortita, que además lo único que hace es aplazar pagos durante tres meses. Eso ha dejado, además, con el nivel de exigencia de requisitos, ha dejado a más de 75.000 familias, según diferentes operadores, organizaciones de consumidores, medios de comunicación y nosotros, ha dejado a más de 75.000 familias fuera de esa cobertura. También en el tema de alquileres. Nosotros no hemos olvidado, pero no solo la plataforma afectada por la hipoteca, el conjunto de la sociedad no ha olvidado los 65.000 millones que sirvieron para rescatar a la banca en la crisis anterior. No lo hemos olvidado. Y no damos por perdidos como el Banco de España. El Banco de España dice que da por perdidos 60.000 de esos 65.000 millones, y les aseguro que ni la sociedad ni la plataforma los damos por perdidos. Y creemos que este es el momento de empezar a cobrar esos 60.000 millones en forma, por una parte, de viviendas de su inmenso parque para ser utilizadas como parque público temporal. En forma de exoneración del pago de las hipotecas mientras dure la crisis y en forma de la exoneración del pago de alquileres en manos de grandes propietarios. Porque no nos olvidamos de que ese enorme parque del que disponen para el alquiler los fondos buitres, en primer lugar, está gestionado por Socimis, que son paraísos fiscales en España. Ya los propios fondos están radicados en paraísos fiscales. Pero es que sus Socimis son paraísos fiscales en España. Y, además de eso, gran parte de ese parque proviene del millón 20.000 desahucios, del millón 20.000 tragedias de gente que se ha puesto en la calle. Son viviendas que han adquirido a precios de risa y con las que están especulando. Por eso planteamos que es el momento de empezar a cobrar esa deuda. Nosotros somos un movimiento no solamente de resistencia frente a la injusticia, de lucha por el derecho a la vivienda, somos también un movimiento propositivo. Y, en este sentido, nosotros hemos hecho, en primer lugar, unas proposiciones que creo que deben obrar en su poder, que hemos trasladado al conjunto de grupos parlamentarios, que son un documento de enmiendas para el trámite, como proyecto de ley, del Real Decreto 1120. Es un bloque de enmiendas que abarca el conjunto de las medidas que tienen como consecuencia la mejora del derecho a la vivienda. Estamos planteando la exoneración que ya he dicho de los pagos. Estamos planteando una mejora de la moratoria. Estamos planteando una duración de todas estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021, porque la situación que viene o que ya tenemos va a ser lo suficientemente dura como para que la gente no tenga que estar pensando en pagar su hipoteca, en pagar su alquiler o en garantizarse los suministros durante un tiempo. La gente tiene que enfocar cómo se reactiva su vida y, en la medida que les liberemos de esos problemas, podrán hacerlo de mejor manera. Estamos planteando también mejoras en las ayudas por el alquiler. Estamos planteando cómo disponer de vivienda pública para un parque provisional, para la utilización temporal. Y estamos planteando también la suspensión de todos los desahucios. Ahora mismo solamente están suspendidos los que provienen del AU, los que provienen de alquiler. Pero solamente durante seis meses, seis meses que, por cierto, empiezan a correr la cuenta atrás a partir del próximo día 22. Por eso quiero exigirles, quiero pedirles que dejen de ir pidiendo prórrogas para el trámite, que dejen de ir aprobando prórrogas sucesivas para el trámite como proyecto de ley de este Real Decreto. Porque lo que están haciendo es retrasar las soluciones. Y luego estamos planteando también, exigiendo también el cumplimiento por parte del Estado español, por parte de España, de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. España suscribió el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. España ratificó el protocolo facultativo de este Pacto Internacional. Pero España sigue acumulando condenas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Son condenas precisamente por violar, por vulnerar el derecho a la vivienda. Y también planteamos modificaciones legislativas para que se establezca el juicio de proporcionalidad necesario que nos exige el Comité de ESC para dar garantías y para que no se lleven a cabo desahucios a familias vulnerables que carezcan de una alternativa habitacional. Esto es lo que estamos planteando en cuanto a medidas a corto plazo, a plazo inmediato y como medidas de choque para salir. Pero, claro, para que el derecho a la vivienda en este país algún día pueda ser un derecho ejercible, libremente ejercible, ejercitable, por el conjunto de la ciudadanía, por el conjunto de las personas, un derecho, digamos, subjetivo, se requieren otro tipo de medidas, digamos, ya a corto y medio plazo. Estas medidas serían, en primer lugar, una ley estatal de vivienda. Hasta ahora, la única en 42 años de democracia, en 42 años de democracia, el único proyecto de ley estatal de vivienda, ¿saben quién lo trajo a esta Cámara? Pues aquí la plataforma de afectados por la hipoteca. La trajimos, fue aprobado por el Pleno del Congreso, su toma en consideración el 18 de septiembre del 18, pero fue sufriendo bloqueos. Fue sufriendo bloqueos y no llegó a aprobarse. Bien, pues exigimos una ley estatal de vivienda. Exigimos también la creación inmediata de un parque público. Para ese parque público lo que proponemos es que de inmediato se dote con las viviendas ahora mismo en poder de la Sareb, que es otra vía de agua en la que se está perdiendo cantidad de dinero. Es un montaje hecho precisamente para sanear a la banca. Dispone de cantidad de viviendas, muchas de ellas desocupadas, y es necesario que esas viviendas pasen a parque público. También con las de Banquia, oiga, también con las de Banquia, porque también Banquia es un banco público. En la medida que se disponga de un parque público importante y suficiente, la existencia de ese parque va a provocar en sí misma una caída de todos los precios, tanto de adquisición como de alquiler. Y es una medida imprescindible, recomendada por distintos operadores, muchos en las antípodas ideológicas de la plataforma de afectados por la hipoteca. También es necesario, y acabo, reformar la LAU en el sentido de que se garanticen la estabilidad de los precios y la estabilidad de los inquilinos que quieran permanecer en sus viviendas. Desde la plataforma les proponemos una tregua, una tregua consistente en aprobar la inmensa mayoría, o la mayor parte de las enmiendas que les estamos proponiendo, en prorrogar la situación de protección hasta el 31 de diciembre del 21, y utilizar ese espacio temporal para ir aprobando las medidas de corto plazo, para ir aprobando la ley estatal de vivienda, para ir gestionando el parque público y para ir desarrollando de una vez el derecho a la vivienda en este país. Nosotros en La Paz estamos acostumbrados a que nos digan, nos lo han dicho muchísimas veces, que no se pueden hacer ciertas cosas, pero siempre hemos terminado demostrando que sí se puede. Gracias. En primer lugar, a tenor de las intervenciones escuchadas, parece que podemos encaminarnos a empezar el camino de hacer realidad en algún momento el derecho a la vivienda en España. La ley preguntaba la representante, la diputada de Ciudadanos, en relación con la ley estatal de vivienda. En primer lugar, tiene que contener la declaración de la vivienda como bien social. Eso es en primer lugar. Partiendo de esa consideración de bien social, vamos a ver el resto del desarrollo. Tiene que establecer las garantías de acceso a la vivienda pública. Tiene que establecer también el mecanismo de gestión del parque público de vivienda, prohibiendo expresamente la venta de vivienda pública, que no solamente se puede mirar aquí cerca. Yo vengo de una región, yo vengo de Murcia, donde el Gobierno autonómico, con la excusa de la pandemia, acaba de aprobar un decreto, por vía decreto de urgencia, donde lo que hacen es liquidar el parque público, el exiguo parque público, porque en la región de Murcia hay 2.870 viviendas, que el Gobierno regional de Murcia se dispone ahora mismo a poner en venta, sin ninguna urgencia, pero tramitado como decreto. Se lo comunico porque aquí hay representantes que avalan ese Gobierno desde dentro y desde fuera del Gobierno. El parque público de vivienda tiene que… O sea, perdón, la ley estatal de vivienda tiene que establecer mecanismos también de fiscalidad, una reforma de la fiscalidad de la vivienda, porque estamos hablando de la necesidad de parque público y estamos no teniendo quizá en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, el último censo de vivienda… Es verdad que es antiguo y le hemos pedido al Gobierno que lo actualice, pero el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística del año 2011 habla de 3,4 millones… 3,4 millones de viviendas desocupadas en España. La ley estatal de vivienda tiene que definir el concepto jurídico de vivienda desocupada para poder después realizar actuaciones sobre esas viviendas, porque resulta que nosotros entendemos que hay mucha gente, muchos grandes tenedores que están manteniendo viviendas voluntariamente desocupadas para restringir la oferta y tirar de los precios tanto de alquileres como de ventas hacia arriba. Son algunos de los contenidos que tiene que, desde nuestro punto de vista, llevar esa ley. El representante de Vox ha descrito la ley del suelo del señor Aznar. Es decir, se liberaliza todo el suelo, todo es edificable, salvo lo que esté expresamente protegido. Y dice usted que eso no genera corrupción. Usted no ha vivido, no sé dónde ha vivido usted estos años. Precisamente toda la corrupción que se ha generado en el entorno y todo el boom de la burbuja inmobiliaria que se devengó en burbuja financiera y generó la crisis viene precisamente a aplicar medidas de ese tipo. Por otra parte, decir que nosotros, la plataforma afectada por la hipoteca, no ha hablado en ningún caso de falacia de desahucios. Hemos hablado de insuficiencia, hemos hablado en todo momento de insuficiencia de medidas. Y hemos hablado en todo momento, desde nuestra posición propositiva, estamos planteando que se mejoren esas medidas. Y para eso les hemos aportado un texto de enmienda que, a resulta de las intervenciones que he ido escuchando, me parece que va a merecer la mejor de las atenciones por parte de todos los grupos. Y, por tanto, salimos con cierto nivel de esperanza que esperamos que comience el próximo martes, cuando no se vuelva a prorrogar el trámite a proyecto de ley del Real Decreto 1120 y entremos ya en fase de que esto se pueda terminar aprobando lo antes posible. Hay un par de cuestiones. Me preguntaba directamente la señora del Partido Popular sobre el tema de los pequeños propietarios. Si se lee en nuestro documento de enmienda verá que, en primer lugar, a nosotros nos parece excesivo considerar pequeño propietario a quien dispone de un patrimonio de diez viviendas, como aparece en el Real Decreto. Y nosotros planteamos que se reduzca esa dimensión de pequeño propietario hasta un máximo de cuatro viviendas. Y, además, estamos planteando, efectivamente, que aquellos pequeños propietarios que dependan de esos ingresos y puedan quedar en situación de vulnerabilidad, sí es a esos pequeños propietarios a los que el Estado debería compensar para garantizar que, mediante la exoneración que se pueda llevar a cabo en recuperación, por supuesto en una negociación, no en una expropiación, pero en una recuperación de los 60.000 millones que quedan pendientes, que nosotros no damos por perdidos, ni la ciudadanía da por perdidos, los 60.000 millones que el Banco de España, si dice que se han perdido, no se han perdido, están en los bolsillos de los accionistas, en los bolsillos de los grandes directivos de la banca, están ahí. Y ese dinero que sirvió para rescatarles a ellos es un dinero que se detrajo en su día de los presupuestos de sanidad, y lo hemos visto ahora. Se redujo en su día de los presupuestos de educación, y se redujo de la dependencia, y se redujo de los derechos sociales, de todo eso se detrajo, de todos aquellos recortes, terminaron en aquel rescate. Y la ciudadanía no renunciamos a eso. Y les exigimos a ustedes que no renuncien en nuestro nombre, porque no renunciamos. No nos preguntaron en su día si procedía a hacerlo, pero lo hicieron. Ahora les exigimos que recuperen ese dinero, que empiecen esa vía de recuperación, mediante, por una parte, las viviendas del FROP, por otra parte, la utilización. Ahora mismo disponemos de un banco, disponemos de un banco, disponemos de Bankia, con mayoría pública, rescatada con dinero público. Utilicen ustedes, Bankia como banca pública, para financiar proyectos, para financiar todas las ventajas que otorga un Estado disponer de una banca pública, y háganlo ya. Y nada, muchas gracias, y espero que las sensaciones que me llevo se traduzcan en realidades pronto. Gracias.